Nació en el barrio El Mondongo de la ciudad de La Plata y fue el cardio cirujano más grande que dio a esta patria. Humilde como su barrio, mas su formación fue amplia, humano y solidario, con ideales y causas, y escribió con fundamento sobre el santo de la espada. Y dio todo para todos, sin pedir en cambio nada. Y fue el médico rural, hizo así que lo llamaran, porque allá en Jacinto Araos, un pueblito de La Pampa, hizo la vez de partero, consejero y pediatra. Y fue uno más de la familia, de esa pequeña comarca. Y el pueblo dejó de ser, solo un punto en el mapa. Después el viaje soñado, donde su carrera alza. En los Estados Unidos, donde investigan y trabajan los profesionales del mundo, con tecnología avanzada. Y él un gaucho que venía, de un pueblito de La Pampa. Estudio y sabiduría, con sus pares intercambia. Y de a poco, su nombre cruza fronteras y avanza. Hasta que llega al bypass. Y de su mano avanza, poniendo al frente la vida. Y la muerte a sus espaldas. Su nombre corre, y llueve en las ofertas millonarias. De diferentes países. De las clínicas más altas. Pero él, a lo material, nunca le dio importancia. Con una mano recibe, y con la otra rechaza. Y un día, sin previo aviso, deciden prender su marcha, como diciendo, perdonen, me necesita mi patria. Y regresa a la Argentina. Y en Buenos Aires instala la Fundación Favaloro. Obra cumbre en esta patria. Los más diversos pacientes por su fundación pasan. Atendiendo del mismo modo, a la clase alta y baja. Y la orden del doctor, el que no puede, no paga. Pero para el que es honrado, y por la derecha marcha, cumplir se torna difícil. La carga es más pesada. Y siente la fundación el principio de aquel drama. Las mutuales que no cumplen. Los sueldos que nunca alcanzan. Y en la desesperación, le escribe al gobierno cartas. Golpea puertas por puerta. Igual que un mendigo anda. Galopeando contra el viento. Como decía Tawalpa. Y el vaso llega hasta el borde. De su filo y se rebalsa. Y un 29 de julio, un gran disparo estalla en todos los corazones. Que lloran. Sienten y sangran. Se ha matado Favaloro. Porque nadie ha hecho nada. Ahora, yo me pregunto. ¿Los gobiernos dónde estaban? Los senadores. Los diputados. Las empresas privadas. Los empresarios famosos. Que tantos autos regalan. Pensando solo en el rating. Y el nivel de los programas. Los futbolistas. Pregunto. ¿Qué tanto millones ganan? Un partido a beneficio. ¿Qué puede costarles nada? Y los mismos periodistas. Que hacen nota. Escriben páginas. Entran en cada rincón. Pero no hicieron nada. Ahora sí. Nos tiñen de luto. Bien grande en la pantalla. No se olviden de Favaloro. Y hacen comedia de un drama. Doctor René Favaloro. Les digo perdón. Y gracias. Perdón como argentino. Me avergüenza. Y me da rabia. Porque lo abandonamos. Cuando más nos precisaba. Y gracias por lo que fue. Y lo que hizo por mi patria. Y millones de pacientes. De otros colores y razas. Doctor René Favaloro. El pueblo. El pueblo llora su marcha. Cuando no hay nadie cerca o lejos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!